Y créeme cuando te digo que no necesitas a nadie, que tú eres suficiente. Solo te falta quererte un poquito más, que no te hace falta una media naranja, ni te hace falta un mogollón de amigos, nada de eso. Solo te hace falta encontrarte a ti. Interiorizar mejor en qué es lo que realmente a ti te gusta o qué es lo que no te gusta. ¿Qué quieres en tu vida? Valorar realmente cuánto tú te valoras a ti para exigir lo que tú vales a las personas. Sea una pareja, sea una amistad, da igual. Tú vales esto y nadie puede darte menos. Tu tiempo vale oro y no cualquiera puede estar. Así que antes de encontrar a nadie, encuéntrate a ti, disfruta contigo y te darás cuenta de que el mejor sentimiento no es estar enamorado de alguien, es estar enamorado de ti mismo. Te lo prometo.